El expresidente Uribe se pronuncia ante supuesta amenaza del ELN en contra del fiscal Barbosa. Aunque esta guerrilla negó dicha intimidación, hay políticos que siguen reaccionando. Luego de que supuestamente el ELN estuviera orquestando un plan para acabar con la vida del fiscal general de la nación Francisco Barbosa, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez se pronunció a través de Twitter, rechazando la grave situación. ¿Cómo se puede hacer la paz con un grupo que amenaza a asesinar al fiscal de la nación? precisó Uribe en su cuenta de red social. Lo anterior porque, según la fiscalía, el ataque se iba a perpetuar en Venezuela y se iba a realizar con un francotirador. Dicha noticia generó distintas reacciones políticas que rechazaron el hecho y otras que lo negaron y calificaron de sabotaje al proceso de paz. Tres fuentes de información, una de ellas suministrada por la inteligencia militar de las fuerzas militares, otra que llegó a través del CTI, Cuerpo Técnico de Investigación, y otra suministrada a un funcionario de policía judicial que apoya la dirección especializada contra las organizaciones criminales. En temporalidades distintas señalaron que se realizará un atentado terrorista contra el fiscal general de la nación Francisco Barbosa Delgado, dice un comunicado de la fiscalía. Según la información de estas tres fuentes, en julio se llevó a cabo una reunión en Venezuela entre cinco altos mandos del ELN, en que este grupo terrorista estaría realizando una capacitación a sus integrantes para producir un atentado con francotiradores bajo la coordinación de Alia Cerrolo, cabecilla de un frente urbano de esa guerrilla.